Este pequeño orangután es la nueva esperanza para esta especie en grave peligro de extinción. Nació el pasado día 31 de agosto en un zoo de Chester en el Reino Unido. Su especie está catalogada como una de las principales prioridades de conservación por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. La actividad agraria, el cultivo de la palma y la caza furtiva en la isla de Borneo le han llevado a su práctica desaparición. El nacimiento en cautividad de este animal es extremadamente raro. En esta ocasión se produjo otras ocho meses y medio de gestación. Desde el momento del parto, la madre ha procurado al bebé todos los cuidados necesarios. Esta pequeña cría entrará ahora en un programa europeo para reforzar la población de este tipo de primates. Un viaje que deberán prender sola.